¡Hola! ¿Me escuchan? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Perfecto! 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 Espérame, ya les muestro mi carita ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien, bien! ¡Bien, teacher! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Qué bueno verlos! ¿Cómo has pasado el fin de semana? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? ¡Buenas noches! Tengo un pelo medio relajo por aquí ¡A ver! ¡Oh sí! Está decente ¡Qué bueno verlos! Tengo Blanquita, tengo Berta Rogelio, Huguito Morena, Yvette Josué Vanessa Ricardo Glenda Bridget Jacqueline ¡So far! ¡Hasta ahorita estamos aquí! ¿Verdad? ¿Sí? ¡Genial! ¿Por qué los veo todos serios? ¿Eh? Todos como No, Huguito Para nada Todo blue Yeah, that's the spirit Laurita Tengo a Laurita acá Very good Tengo Byron Okay, very good How was your weekend? ¿Cómo has estado su fin de semana? How was your weekend? Was it good? Was it bad? Good, good maravilloso no solo María es como y todo el mundo es como a ver ¿qué pasa con esas energías? ¿no hemos tomado café? ¿no hemos comido alguillo? good evening ¿me escuchan bien? yes sí no sé por qué no los escucho yo será por mi nueva abuelita a ver háblenme ahorita bueno creo que va a ser esta cosita pero con solo que me escuchen ustedes por mí no hay ningún problema perfecto aquí tengo Christian todavía Eduardo y Byron que Byron se me había desaparecido el jueves pero aquí está de regreso muy bien chicos ajá hoy vamos a estar algo súper muy interesante vamos a estar todavía con las questions ¿sí? que a muchos les ha dado dolor de cabeza ¿verdad? todos dicen no Auxilia no se preocupen vamos a ser tranquilos vamos a aprender un poquito de eso les ha dado dolor de cabeza porque todavía no hemos visto esos tipos de questions pero hoy las vamos a ver we're going to do a lot of exercises muchos exercises no solo de listening más que todo y writing que eso es lo que vamos a hacer muy bien pero como los veo así algo apagadones así no sé ¿verdad? para entrar así en ambiente ¿me entienden? es chero no, 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 no te preocupes por ejemplo tú puedes tú puedes ver los vídeos que están ahí ¿no? e ir avanzando un poco si tú quieres a veces te va a ser muy fácil o a veces pues te vas a quedar y oye aquí ¿qué onda? es verdad muy bien pero no te preocupes puedes ir avanzando en la plataforma de hecho eso se espera que avances ¿sí? pero igual si tú tienes dudas o algo pues nosotros aquí lo vamos a ver no tengas ningún problema incluso si tú avanzas ¿verdad? y ya ponele que ya terminaste hasta la sección 4 todos tus compañeros bárbara María eso me llega entonces pero tú estás stock stock es cuando alguien está como ¿y aquí qué hago? you stock tú no sabes para dónde vas entonces en un ejercicio que tal vez no sea de esta misma sección sino que sea de secciones futuras igual lo podemos ver no hay ningún problema ¿sí? precisamente porque obviamente pues vamos a tener que que ayudar ¿verdad? un poco bueno ¿y quién está viendo? ¿quién está probando una cámara aquí? ¿o qué pasó? ups yo no he hecho nada ok there you go ¿me entienden? sí lo podemos ver no hay ningún problema ok quiero ver ¿qué está pasando aquí? ¿me ven? ¿me ven chicos? ¿sí? yes teacher yes teacher pero ¿por qué Bayron está usando lo que no tengo que compartir? all right there you go no me compartas Bayron muy bien perfecto entonces podemos nosotros precisamente perfectamente o perfectamente pues avanzar en algunos ejercicios porque aunque tal vez tus compañeros no vayan al mismo ritmo tuyo pero se van a beneficiar también porque cuando vayan a esa sección van a decir ah ya lo vimos y esto ya lo respondimos entonces es así ¿me entienden? así que por mí no hay ningún problema vamos a hacer un poco de ejercicios hoy con respecto a lo que todos han estado así como auxilio ¿verdad? y también vamos a trabajar juntos la plataforma ¿les parece? ¿sí? para que así respondamos las dudas que ustedes tienen no hay ningún problema empezamos ¿sí? pero antes de empezar mírenlos todos están así como ¿se acuerdan que jugamos Simon Says? ¿sí? ¿lo recuerdan? ¿ya? ok ¿quieres que le juguemos un ratito para que calentemos un poquito y entremos en materia ¿ya? ok pero antes no pero si no me dicen sí o no pues yo no juego uno que otro dice vaya más mire que el pobre Ricardito está con sudando la gota gorda y Huguito se me está durmiendo no 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 créame que no y dos chuchitos aquí con Huguito así se dice ¿verdad? chuchitos ¿no? los ganchitos sí yo les decía ganchitos pero aquí dicen chuchitos ajá dime dime Bridget si chier fíjense que yo estoy teniendo problemas con la cámara ahorita está bien no te preocupes está bien chócale ah que está en pijama no lo quería enseñar no lo dije no está bien Bridget tú tranqui no hay problema pero gracias por decirnoslo muy bien chicos ¿se recuerdan? eh Eduardo buenas noches ¿se recuerdan que la vez pasada vimos? hola Vane eh hola René miren que chévere René me llega muy bien ¿se acuerdan que la semana pasada vimos un poquito de las partes del cuerpo y por eso ayudábamos un poco a hacer el el Simon Says o el Simon Disset pero ¿se recuerdan las reglas? a ver quién las recuerda who remember them or who remind them ¿quién se recuerda a las reglas de Simon Says? yo recuerdo que había que decir Simon ajá ¿quién quería quién tenía que decir Simon Says? Sass usted yo vea ajá si yo decía Simon Says ustedes cambiaban ¿verdad? la parte del cuerpo si no no pero ¿qué es lo que hacían? lo que me veían hacer a mí o lo que me oían decir lo que escuchaban lo que escuchaban lo que escuchaban a acabar porque acuérdense que yo era bien truquera ¿verdad? así que que no se iban a ir chueco y también si se tardaban una eternidad de ver cuál era el forehead cuál era el forehead entonces también perdían se recuerden are you ready? ¿están listos? are you ready? ready yes are you guys ready? yeah yes ok come on energy yeah let's work it out sí ejercicio muy bien just double checking ¿Cómo dices cabello en inglés? ¿Cómo dices oído en inglés? ¿Cómo dices frente? ¿Cómo dices nariz? ¿Qué es mi jillas? ¿Qué es mentón? ¿Qué es mentón? ¿Cómo dices cejas? Eyebrown. ¿Cómo dices cuello? Neck. ¿Hombros? Shoulders. ¿Se acuerdan que hasta ahí habíamos llegado, verdad? Pero yo voy a añadir otros tres más. ¿Cómo se dice espalda? ¿Cómo dices espalda? Back. Muy bien, Huguito. ¿Cómo dices manos? Pelitos. Finger. ¿Y uña? Knife. Nail. Nail. Muy bien. Bueno, no voy a añadir otra más. ¿Cómo se dice brazo? Arm. 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 Y se escribe A-R-A-M. Arm. ¿Y cómo se dice codo? ¿Cómo se dice codo? Pero no es el codo de que la gente que se hace caña, no, codo, que es el físico. Elbow. Elbow. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Qué repasamos? Let's play. Let's play. Ok, chicos. ¿Estás listo? ¿Sí? Ok. ¿Estás listo? Sí. Sí, teacher. Ok. Simon says, touch your nose. Perdieron porque todos se tardaron en una eternidad en tocarse la nariz. Yo sí me la toqué. Dime otra vez, pues. Simon says, touch your forehead. Perdiste, Michelle. Se tardaste mucho. Forehead. Ok. Simon says, touch your cheeks. Exactamente, Byron. Como cuando dices, oh, my God. Ok, Simon says, touch your shoulders. Simon says, touch your back. Touch your neck. Perdieron porque yo dije, I didn't say Simon said. Simon said. Rogelio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? What's the spirit? Hoy sí, ¿verdad? Calentamos motores, ¿ya? ¿Una vez más? Ok. Simon says, touch your ears. Ears. Simon says, touch your forehead. Hoy sí, la teacher está tocando el forehead, ¿verdad? All right. Simon says, touch your elbow. Touch your arm. Perdieron porque ahí tienen seis Simon says. Ay, no. All right, very good. You see? All right. We're already working out. Warming up. Warming up es como cuando usted va al gimnasio. Si ustedes hacen ejercicio o alguna vez fueron, o alguna vez han ido. Warm up es cuando uno calienta, ¿verdad? Entonces, basically, ahorita hemos hecho un warm up. En mi caso, ¿verdad? Very good. Ok, guys. Bueno, se recuerdan que hemos estado viendo el simple presence. Sí, acabamos de ver el primer auxiliar, que es precisamente con el do, right? Y vimos ya cómo hacer oraciones afirmativas, cómo hacer oraciones negativas, o sea, con regular verbs, irregular verbs. Y el jueves empezamos a ver con el do, ¿se recuerda? Con el auxiliar do. ¿Qué significa el auxiliar do? What does it mean? Hacer. Hacer. Very good. Con el do, ¿con qué pronombre o con qué pronombre yo lo ocupo? I do day. Very good. I do day. ¿Y qué pasa con la tercera persona? What about his shit? Us. Very good. Exactly. Muy bien. Perfecto. Entonces, chiquillos, ahorita que acabamos de ver, déjenme ver que yo estoy por otro lado. Ahí estoy yo, ya me vi. Yo decía, ¿qué y qué? Me desapareció. Bueno, muy bien. Entonces, ahorita voy a compartir con ustedes mi pantallita, precisamente porque vamos a hacer un recap. Recap es como una recapitulación de lo que habíamos visto. Vamos a ver acá. Ok, perfecto. ¿Lo ven, sí? Yes. Ok, perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, chiquillos, habíamos visto este, ¿verdad? Hasta ahorita. Eso vimos. Se recuerdan que aquí había una fórmula y lo vamos a poner acá. ¿Cuál es la fórmula para hacer una question con simple present utilizando do? Lo primero que teníamos que hacer era el do o el does, ¿verdad? Dependiendo quién íbamos a utilizar. Después, ¿qué va? Vean la pregunta. El sujeto. Después va el verbo principal. Y después, complemento, ¿verdad? Complemento. Sí, el signo de interrogación que en inglés se dice question mark. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cómo se dice? En inglés se dice question mark. El signo de interrogación. Ok. Y vean que aquí está el ejemplo, miren. Tomemos el primer ejemplo. Vamos a cambiar de color para que sea diferente. Ok. Ok. Bueno, me lo cambio de un solo. So, do you get up? Do you get up early? ¿Se fijan? Do you get up early? Miren, si ustedes se fijan, vamos a ver acá. Miren, aquí está este, ¿verdad? El do. Ahí está el sujeto. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está el verbo principal? ¿Acá? ¿Y dónde está el complemento? Acá. ¿Ven eso? ¿Sí? ¿Pueden ver? Es. ¿Ven entonces que cumple la regla? ¿Y te acuerdas que este estábamos viendo que era una just no question in simple present? Es decir, una pregunta de sí y no. ¿Se recuerdan? ¿Cómo iba a ser la entonación? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba. Exacto. Muy bien. Sería, do you get up early? ¿Te levantas temprano? Do you get up early? Si tu respuesta es sí, ¿qué dirías? ¿Qué es? I get up early. Exactamente. Tal como precisamente, vamos a cambiarlo de color aquí. There you go. Tal como tú lo puedes ver acá, ¿verdad? Deja ver. Mira, aquí está, ¿verdad? Mira, cuando tú respondes esa pregunta escrito, si es no, pones no. Si es sí, pones sí. Pero después del sí o el no, mira lo que va. La coma. Ahorita quiero, chicos, que aunque en español tal vez a las personas no les interese la puntuación, a mí en lo particular me interesa muchísimo y esta teacher es horriblemente loca con la gramática. Así que si usted va a aprender a escribir, va a aprender a escribir bien desde el principio. ¿Sí? Entonces usted se fija. Yes or no? Y va a la coma. Después ve con el sujeto, que en ese caso sería I, porque yo te estoy preguntando si tú te levantas temprano. Do you get up early? Entonces tú dices, no, yo, no, I, get up early, late. No, yo me levanto. Get up es levantarse tarde, late. Si tú te levantaras temprano, ¿cómo dirías? Yes, I get up early. Yes, I get up early. Muy bien, exacto. Y si tú te fijas, después hay un puntito, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Ahora, antes de seguir con esto, fíjense que hay algo que me gustaría que también siguiéramos viendo acá, antes de pasar a la otra clase de pregunta, que es la que les ha dado un poquito de trabas. Entonces, si ustedes se fijan en tercera persona, aquí el das, ¿verdad? Y seguimos el mismo patrón o fórmula de pregunta. Pero, ¿qué pasa con el verbo principal que sería it? ¿Lo tengo que transformar cuando hago la pregunta o lo dejo tal cual está? Lo dejo tal cual está. Lo dejo tal cual está. ¿Por qué? Por el das. Por el das. Muy bien. Exactamente. Entonces, ¿qué te estoy preguntando aquí? ¿Does he eat lunch at noon? ¿Qué pregunto acá yo? En español. Él toma el almuerzo. Sí, al mediodía. O come el almuerzo, ¿verdad? O almuerza. O almuerza. ¿A qué horas? Al mediodía. Al mediodía. Al mediodía. Al mediodía. Al mediodía. Muy bien. Exacto. Entonces, ¿cómo respondes tú? Bueno, tienes diferentes formas de responder. Pero en este caso, mira, dices, no, ¿verdad? Él, porque estoy preguntando, le estoy preguntando a él, mira. Entonces, por lógica, también voy a usar el mismo sujeto, ¿no? Pero, ¿qué pasa hoy con el verbo? ¿Por qué aquí pongo ese y aquí arriba no lo puse? Porque ella no está. Porque no lleva el auxiliar. Exacto. Cuando yo respondo esta pregunta, como no tengo el das, por ley, ¿qué tengo que hacer con el verbo? Agregarle la S. S o S, dependiendo del verbo que estoy usando. En otras palabras, yo tengo que configurar este verbo que esté de acorde con el sujeto que estoy usando, que en este caso es una tercera persona, porque es J, ¿verdad? Y después va el complemento, mira. Pero mira qué interesante aquí. Porque aquí dice a la una, ¿verdad? Yes. Muy bien. Tú tienes la oportunidad de escribir una en punto, así escrito, o lo puedes poner 1.00, ¿verdad? PM, si tú quieres. Bien. Para no complicarte la existencia. Pero aquí está escrito para que tú veas cómo se escribe. Muy bien. Hasta ahorita, chicos. Hasta ahorita. En esta parte, todavía no me he traslado a la derecha. Ahorita estoy todavía en la izquierda. Bueno, ¿tienen alguna duda aquí? Sí, chef. Dime. Y podría... Voy de regreso contigo, espérate. Te quiero ver. Dime. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo, yo, yo. Jackie, Jackie. Ok, Jackie, dime. Sí, chef. Y podríamos responder en esa pregunta. No, he doesn't. O sea, en forma contractada. Sí se puede. Sí se puede. Por ejemplo, si tú te fijas, como es una just no question, ¿verdad? Entonces, la respuesta inmediata a una just no question es un sí o un no. Punto. Dependiendo, ¿sí? Después del punto, yo puedo darme, extenderme un poco más, si tú quieres. Como lo que acabamos de ver. Por ejemplo, yo puedo decir, does he eat, does he eat lunch at noon? Como el ejemplo que estamos viendo. Tú puedes decir, si es no, tú dices, no, coma, he doesn't. Punto. ¿Verdad? Si tú quieres, por ejemplo, seguir y dándome explicación para decirme, para darme una información extra. Mira, él come a tal hora, entonces me lo puedes decir. Te voy a poner ahorita un ejemplo. Vamos a ver, vamos a ver acá, para que les quede un cachistillo más claro. Déjenme ver. Ya lo puse en grande. Ya lo voy a compartir ahorita con ustedes. Vamos a ver, vamos a abrir un documento de Word. Bye. ¿Están viendo ahorita lo mío? ¿Sí? Yes, yes. Ok, cool. Entonces, la pregunta es esta, ¿verdad? Does he eat lunch at noon? ¿Verdad? Esta es la pregunta, ¿verdad? Que tenemos allá. ¿No es cierto? Yes, yes. Ok. Vamos a ver acá, vamos a ponerlo en negrita. Para que veamos esto. Vamos a ver qué color le ponemos, rojito. Y vamos a poner esto acá. También rojito, ¿verdad? Ok. Entonces, la respuesta inmediata a este sería. No, coma. He doesn't. He doesn't. Muy bien. He doesn't or he does not, ¿verdad? Punto. Esta respuesta que le estoy dando es la respuesta directa a mi pregunta. ¿Come o no come a las doce? No, no come. Punto. Si yo quiero dar, o sea, yo hasta ahí me puedo quedar. Pero si yo quiero darle una explicación extra a la persona, entonces yo puedo empezar diciendo. He is at one o'clock. Punto. ¿Me entiendes? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. ¿Ves? O sea, fíjate que el ejemplo que te poníamos anteriormente era precisamente porque aquí, si tú te fijas, te quitabas el dozen y de un solo te tirabas la respuesta extra, ¿me entiendes? Pero aquí puedes hacer dos cosas. Puedes primero darle la respuesta directa a la pregunta y después dar, añadir otro más o la información extra que necesito. O sencillamente tú dices, no, he is at one o'clock. Oops. It's one o'clock. ¿Sí? Cualquiera de las dos. ¿Ves aquí la diferencia? Yes. Aquí si tú te fijaste en la segunda, prácticamente las dos ideas las uní de un solo. Y te dije de un solo no y te di de un solo la respuesta extra. Es más, te dije a qué hora específicamente esa persona come. Pero si tú quieres partir tu idea en dos, puedes decir, no, he doesn't, punto, y después de la misma línea, tú dices, no, él come a tal hora. ¿Sí me entiendes? ¿Estamos bien? Yes, teacher. Chicos, Rogelio, Bridget, Catita, Michelle. Yes, teacher. Yes, teacher. Hable ahora o calle para siempre. No, no, mentira. Muy bien. Ok, chicos. Exacto, Rogelio. Muy bien. ¿Qué les parece si antes de pasar a la otra clase de preguntas, le damos un ejercicio a esta que estamos viendo? ¿Les parece? Hacemos un writing exercise, punto, sí. Vale, perfecto. Vamos entonces a hacer un writing exercise. Pero antes de eso, bueno, no, vamos a pasar primero a ese y después le voy a dar el writing exercise. Ok. Oh, vamos a ver. Este writing exercise vamos a hacerlo en parte. No lo vamos a hacer todo porque este writing exercise tiene los dos tipos de preguntas unidos. Entonces, ahorita solo vamos a hacer una y otra, ¿me parece? Y después vamos a hacer el resto. Vamos a ver, déjenme ver, aquí estoy. There you go. ¿Lo puede ver? ¿Sí? Yes, teacher. Yes, teacher. Entonces, si usted se fija. Yes, teacher. Do you get up early on weekends? Mira, aquí está, mire. Casi similar a la que estamos aprendiendo, ¿verdad? Miren, ¿por qué pongo do y no does, chicos? You. Porque estamos hablando de tú. You. Ajá. ¿Cuál es el sujeto aquí? You. You. Exacto. Muy bien. Miren, aquí añadimos algo bien interesante, como una pregunta un poquito más específica. Si se han fijado, porque yo no te estoy preguntando si te levantas temprano todos los días. ¿Qué específicamente quiero saber? ¿En qué parte del tiempo quiero saber si te levantas temprano? En la semana. En la semana. Exacto. Entonces, yo aquí puedo variar la pregunta. Puedo decir, do you get up early on weekends? O, si yo le quiero preguntar a usted si se levanta temprano los días de semana, do you get up early on weekdays? Miren. Fines de semana, weekdays serían días de semana, ¿verdad? Pero, si quiero fin de semana, ¿cuál sería? Weekends. 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 ¿Ven? Aquí hay dos diferencias. Si yo quiero fin de semana, on weekends. Si yo quiero días de semana, weekdays. ¿Ven la diferencia? Yes. Ok. Very good. Si ustedes se fijan, vamos a la tercera pregunta. Esta la vamos a hacer la tercera, la cuarta, la quinta vamos a hacer. La séptima y la décima. Vaya, fíjense bien aquí. Analicemos esta pregunta. Quiero ver si las puedo quitar de aquí y las vamos a poner en el otro, en el otro documento que estamos trabajando, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver estas tres en primer lugar. Con estas no vamos a quedar. Vamos a ver, chicas. There we go. Vale. Fijémonos aquí. ¿Están conmigo ahorita? ¿Lo ven? Number three. Sí. Perfecto. Vale, dejemos ver aquí entonces. Muy bien. Vale. Aquí estamos trabajando la primera clase de preguntas que estamos viendo ahorita. Entonces, les pregunto. Vean la pregunta. Your father worked on weekends. ¿Cuál voy a utilizar? ¿Cuál voy a utilizar? ¿El do o el das? Das. ¿Por qué? El das. Porque hablamos del padre. Ajá. Entonces sería, does your father, ¿verdad? Work on weekends. Quiero saber si tu papá trabaja los días de semana. ¿No es cierto? ¿O no? Los fines de semana. Los fines de semana. ¿Verdad? No, yo pregunto. Pues sí. Ustedes me dicen sí. Yo quiero ver si están en la jugada. A veces la teacher hace preguntas truqueras, ¿no crean? Vale, vamos a ver. Muy bien. Entonces sería, ¿tu padre trabaja los fines de semana? ¿Qué les parece si repetimos la pregunta para practicar un poco la pronunciación? Does your father work on weekends? Repeat out for me, please. ¿My father works on weekends? Muy bien. Bien, si es sí, ¿cuál sería la respuesta? Yes, he does. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. Pero ¿y qué va después del yes? Come. Come. Come, come, yes. It does, ¿verdad? It does. Muy bien. Y entonces, si es sí, porque yo no tengo que darle una explicación extra. Pero si es no. Yes, he does. No, he does. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oh, he does not, ¿verdad? Depende. He does not. Ojita hacen. Ajá, entonces, ¿cómo no? ¿Qué tengo que darle yo a la persona para darle un poquito más de información? Ojo, si yo quiero. No es necesario. Pero digamos que sí, que sí es necesario en este caso. ¿Qué diría otrospues de no, 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 él no. He works. He works. He works on a weekend. How eyes to work? Works. He works. On a weekend. Weekends. 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 ¿Cómo se diría solamente? Only. Only. Only on. Weekdays. Weekdays. Very good. ¿Ven cómo va la cosa? ¿Qué me falta a mí después del days? ¿Qué falta ahí? ¿Qué puntuación falta ahí? Punto. Acuérdense. Yo no quiero que les falte el punto, por favor. La puntuación es muy importante. Muy bien. Entonces, si tú dices, no, él no, ¿verdad? Él trabaja solo los días de semana, weekdays. Aquí tú estás englobando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Sí? Porque tú puedes decir, he works only on weekdays. Y ya sabemos que de lunes a viernes. O incluso tú podrías decirlo de otra manera también. Podrías decirlo, vamos a ver, vamos a ponerlo para bajito. Monday at Friday. ¿Perdona? He works Monday at Friday. Casi, casi, casi. Casi, casi. He works from Monday to Friday. Y aquí vean una cosa. Obviamente, siempre yo voy a poner el verbo en tercera persona. Pero ven que el Monday y el Friday va con M mayúscula y F mayúscula. ¿Saben por qué? Porque es nombre propio. Entonces, siempre va a ir con mayúscula independientemente en qué parte de la oración vaya. Dime, Rogelio. No estoy viendo lo que usted está escribiendo. No sé si es que no está. Yo tampoco lo veo, Tiche. Y ustedes me dicen yes. Ay, ya ven. ¿Hoy sí? ¿Hoy sí? Hoy sí. ¿Hoy sí, verdad? ¿Hoy sí, Rogelio? Sí. Vaya, perfecto. Yo, díganme, que yo asumo que sí, por eso les pregunto. Entonces, ven aquí la diferencia. ¿Hasta ahorita vamos bien, chicos? Bien. Démosle la pregunta cuatro. Dice, your mother cooked every day. ¿Cuál sería? Acá. Das. Your mother. Okay. Das your mother, right? Vamos a ver. Vamos a ponerla aquí grande. Does your mother cook, ¿verdad? Every day. Every day. ¿Qué estoy preguntando yo? Tu madre cocina todos los días. Ajá. Pobrecita la mamá, ¿verdad? Sí. Miembre. Hubiera puesto cocina cerrada todos los días. Ajá. Hubiera puesto kitchen clothes every day. Muy bien. Entonces, si es no, ¿cuál sería la respuesta? No, no, she doesn't. No, she doesn't. Muy bien. Y, si yo quiero decir, solo cocina tales días o solo cocina los fines de semana. She cooks only or she only cooks. She only cooks. She only cooks. She only cooks. On weekends. Weekends. Muy bien. Acuérdense una cosa. Aunque ahorita no sé si ya lo vieron en el módulo pasado. No lo sé. Pero fíjese que acá, en estas oraciones, estamos añadiendo otra clase de palabras que, no sé si ya lo vieron o no, pero se lo voy a ir poniendo de vez en cuando. Por ejemplo, la palabra only es un adverbio, ¿sí? Entonces, cuando usted usa un adverbio o un adjetivo, normalmente, el adverbio, ¿se acuerda que en español el adverbio califica al verbo, no es cierto? Así como el adjetivo califica al sujeto. Entonces, en este caso, si usted va a utilizar un adverbio, como en este caso, podemos ver que estamos refiriendo a only, siempre, chicos, pero siempre de los siempres, va a ir antes de el verbo. Si utilizamos, si no, precisamente, usted puede prescindir de esto, y usted solo dice, she cooks on weekends, si no se quiere complicar la existencia. ¿Le parece? ¿Estamos bien? Yes. Yes. Vale. Y la última. Your parents read in the evening. ¿Cuál sería ahí? Tú. Tú. Your parents, ¿verdad? Tú. Your parents, read in the evening. Ajá. Read in the evening. Ajá. ¿Qué quiero decir allí yo? Tú. Padre en la noche. En la noche. Sí, en la noche. Pero en la evening es así, es como tardecito, ¿me entiendes? Ajá, como un poquitito, después de la cena, pero antes de dormirse, ¿me entiendes? En ese periodo de tiempo. Muy bien. ¿Y cuál podría ser la respuesta? Yes, they do. Yes, they do. Yes. Oh. They do. Oh. No. No. Oh, no, they don't, ¿verdad? They don't. No, they don't. No, they don't. No, they don't. Exacto. Chicos, so far is it good? ¿Estamos bien ahorita? Yes. Yes. Clear like water or like horchata? Yes. Water. 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 Pero espero que sea brutal y no de las eluate, por favor. ¿Estamos bien hasta aquí, sí? Yes. Rogelio, ¿cómo vas? Yes. Yeah, good. Eduardo, Eduardito, Huguito, Christian, René, Byron, Ricardo, ¿estamos bien? Yes. Yeah, good. Vaya, más le vale, pues. Exacto. ¿Estamos ready para pasar al otro tipo de question? Yes, teacher. Yeah, okay. Bueno, démosle otra vez, pues, vamos al otro tipo de question que les ha dado lata, ¿eh? All right. Bye. Ahorita, chicos, quiero que todas sus miraditas, pero todas sus miraditas, vayan aquí, directamente acá. Estas preguntas se llaman WH questions. Preguntas de W. ¿Se recuerdan que les dije que como que fuéramos reporteros, sí? Mira, está what, ¿qué significa? Eh. ¿Qué? Y when, ¿qué significa? What. ¿Cuándo? Muy bien. Hay más, ¿verdad? Está why, how, who, etc. Pero ahorita nos vamos a enfocar en what y when, precisamente porque esa es la que utilizamos nosotros cuando estamos hablando de levantarse temprano, de ir a algún lugar, etc. O el medio de transporte que uno utiliza para desplazarse a X o Y lugar. Para que las quieran a piedrales. Exacto, muy bien. Entonces, si usted se fija, ¿a qué horas? Mira, what time? What time? ¿A qué horas? Nada, voy aprendiendo yo. What time, si usted se fija, está el auxiliar do. ¿Se fija? Después está el sujeto que sería you. Y después, si usted se fija, está el verbo principal. Si usted ve, esta oración es un poquito más compleja que la otra. ¿Por qué es más compleja? Porque la pregunta yo la hago y yo no espero un simple sí o un simple no. Yo necesito más información o necesito una información específica. Entonces, ¿cómo quedaría, por ejemplo, la fórmula? Bueno, si usted se fija, el doble VH que puede ser cualquiera, la palabra time, el auxiliar do, o en este caso podría ser das, dependiendo, ¿verdad? Más el sujeto, más el verbo, ¿sí? Principal. Y si usted quiere añadirle, incluso puede hacer un complemento. Y después, el signo de interrogación. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Por la fórmula? Es teacher. Pero no se preocupen, que lo voy a sacar de aquí del contexto para que lo analicemos juntos, como lo hemos hecho con los otros tipos de preguntas. Vamos a quitar esto acá. Y precisamente le voy a poner en el otro que estábamos viendo, pero ya lo voy a compartir en mi pantalla, porque cuando hago eso, como que ustedes no ven lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Entonces, es importante. ¿Lo ve? Ya escuché. Perfecto. Entonces, si usted se fija, what time do you get up? ¿A qué horas usted se levanta? What time do you get up? Miren que el you va en medio del do y el verbo principal, pero el do va a ir después del wh question. Miren, what time do you? Eso quiero que vean mucho. La forma correcta de cómo ponemos cada parte de la pregunta. Como no caminamos. En la oración. Entonces, yo le pregunto, what time do you get up? ¿A qué hora se levanta? ¿Cuál es la respuesta? A 10 o'clock. A 10 o'clock. A 10 o'clock. Exacto. Si usted se fija, déjeme ver aquí. A 10 o'clock. ¿Verdad? A la 10 en punto. Vea aquí. Vea aquí esto. Ahorita se lo voy a enfatizar. ¿Sabe qué es at? ¿Sabe qué es at? Pero sabe, dígame. Si no sabe, dígame. También, no hay problema. ¿Qué es at, chicos? Las. A la. A la o a las. Muy bien. Eso, chicos. Esto que acabo de ponerlo en circulito o en cuadro, se conoce como preposición. En inglés tenemos varias preposiciones. Y muchas veces, dependiendo que estemos usando, esa misma preposición puede jugar los papeles. Preposición de lugar o preposición de tiempo. En este caso, at está jugando a la preposición de tiempo, porque me está diciendo que a tal hora levanto. Que, por cierto, es purosito, ¿verdad? Porque imagínese levantarse a las 10 de la mañana. Qué chivo sería, hasta yo. Pero lástima que yo no me puedo levantar a esa hora. Entonces, ven eso. Usted utiliza at, chicos, cuando usted va a hablar de una hora puntual o específico. ¿Me entiende? Puede ser at 10 o'clock. Puede ser at 1.15. A la 1.15. Ay, qué malo. Cuando usted esté hablando de hora específica, es at. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Yo te pregunto, Blanquita. Blanquita, what time do you get up? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora me dirías tú? At 4 o'clock. ¿A las 4? Sí. Uf. Pero, ¿cuál fue la preposición que ibas a usar? At. Ajá, at 4 o'clock. O at 4 a.m., como te puedes decir. Muy bien. Ok. Hazme un favor. Se puede utilizar otra preposición o siempre es at. Sí. ¿Quién es? ¿Quién me está diciendo? Yo, Ricardo. Ah, Ricardo. Sí, se puede utilizar otra preposición o siempre sería at. Siempre sería at porque me estás diciendo, me estás hablando de una hora. De una hora específica, puede ser a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 4, a las 3. No importa. Cada vez que me vas a decir una hora, me tienes que usar la preposición at. No importa qué hora me vas a decir. Y si fuera lugar, cambia. ¿Perdona? Si fuera lugar, cambia. Sí, ya vas a ver. Vaya, por ejemplo, mira. Ahora, la segunda pregunta. What time does he have dinner? Si tú te fijas, aquí estoy preguntando, ¿a qué hora es el cena? ¿Verdad? Si ustedes se fijan, miren, what time? Aquí está el does. ¿Por qué? Porque el sujeto es he, ¿verdad? Tercera persona. Entonces, como yo estoy utilizando el does, ¿cuál es el verbo principal en esta pregunta? En la segunda. Have. ¿Qué pasa con ese verbo? ¿Lo conjugo o no? No. ¿Por qué? Porque está el auxiliar. Exacto. Eso tiene mucho que ver, chicos. Y al final, ¿qué tenemos? El complemento, que sería dinner. Entonces, yo ahorita te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿A qué hora es el cena? ¿Cuál es tu respuesta? A las ocho en punto, a eight o'clock. Entonces, mira, también la vas a utilizar at. ¿Estamos bien hasta aquí? Yes. Ahora bien, con respecto a la pregunta del compañero. ¿Y qué pasa si yo hago otra pregunta? Bueno, mire, por ejemplo, la tercera pregunta acá. ¿Cuándo ellos toman el subway? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo ellos toman el subway? ¿Se acuerdan que es por el medio de transporte, verdad? Entonces, si usted va a decir que este día y este día estos chicos van a tomar ese tipo de transporte, usted va a utilizar otra preposición llamada on. ¿Se acuerda que decíamos on weekends, on weekdays? Cuando usted me va a hablar de un día específico o de un grupo de días específicos, como decimos fin de semana o día de semana, usted va a utilizar la proposición on. En este caso, chicos, pero solo una vez, porque si usted se fija la respuesta, ¿cuáles son los únicos dos días que la persona o ellos toman el subway? Según la respuesta que se ha dicho. Los jueves, los jueves, los martes y los jueves, ¿cierto? ¿Por qué digo, por qué son, por qué la ficha dice plural? Miren, porque aquí está, aquí está la S, ¿ve? Entonces, quiere decir que todos los martes y todos los jueves, ellos toman el subterráneo para ir a la escuela, para ir al trabajo, no importa. Pero ve lo que yo le estaba diciendo, chicos. Miren, aquí está la T mayúscula. Miren que hay otro T mayúscula. ¿Por qué dijimos que era mayúscula? Nombres propios. Porque son nombres propios, son nombres propios de días de semana. Entonces, usted los va a escribir con mayúscula. ¿Me entiende? ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora bien, hay otra pregunta que tu compañera decía y con eso yo voy a, déjeme terminar, déjeme dar esta pantalla. Y les voy a compartir la otra que tengo por acá, porque hoy lo vamos a ver acá. ¿Lo ven, chicos? ¿Lo ven acá? ¿Sí? Sí. Quiero que, por favor, presten 100% atención a esta, miren. Quiero ver, déjeme ver. Vamos a quitarlo. Ok, aquí está eso. Esto es. Miren esto. Aquí, ¿ve? Aquí. ¿Están viendo lo que estoy haciendo ahorita? ¿Sí? Sí. Eso significa time expressions, que son expresiones de tiempo. Yo, por ejemplo, quiero decir que me levanto temprano. Ya sabemos que se dice early, ¿verdad? Sí. Me levanto tarde. Late. Late. Cada día. Every day. Day, ¿sí? Si yo, por ejemplo, necesito decir una hora específica, entonces, ¿cuál voy a utilizar? At. At. Miren. At a las nueve. A mediodía o midnight. Midnight es medianoche. At night, en la noche. En la noche en general, ¿verdad? Ahora bien, si yo, por ejemplo, quiero decir una fracción de tiempo, por ejemplo, en la mañana o en la tarde, yo no voy a utilizar at. ¿Y de cuál voy a utilizar? La preposición in. Es como decir, en la mañana, en la tarde. Y si usted se fija, aquí no especifico qué hora de la mañana o qué hora de la tarde. Solo le estoy hablando del rango de tiempo. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo solo trabajo en la mañana, I work in the morning, ¿sí? Que va desde las doce del midnight, ¿verdad? Hasta las doce del mediodía, por ejemplo. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ese rango de tiempo. In the afternoon. En la tarde. In the evening. In the evening, guys, es tarde-noche. In the evening, guys, es tarde-noche. De expresiones de tiempo, tenemos tres preposiciones que vamos a utilizar. At, in, and on. At, si yo estoy hablando de una hora específica. In, si estoy hablando de una fracción de tiempo específico. Y on, si estoy hablando de un grupo de días específico o de un día en particular. ¿Estamos bien? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Guarda las cosas, no? Hable ahora o calle para siempre. ¿Seguro? En español, on. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer entonces otro ejercicio, ¿les parece? On, on, ¿qué significa así en español? Durán, on, en. 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 More. No hay que in. ¿Perdona? Es lo mismo que decir in. Wendy, que ya llegó la policía. La diferencia, por ejemplo, es. A ver, que por qué estaba habitada. O sea. Si yo, por ejemplo, uso in. Que porque no la pueden habitar porque no tiene luz. Ahí está. Muy bien. Para que no se, no se me confunda. Vale. Si yo, por ejemplo, quiero decir que durante la semana, durante la mañana, tengo clases de la universidad o lo que usted quiera. Yo digo in the morning. ¿Sí? Entonces, pero usted no me está especificando a qué hora de la mañana. Usted solo me está diciendo que durante la mañana o en la mañana, usted tiene clases. O si usted clases las tiene en la tarde, usted dice in the afternoon. ¿Sí? O por ejemplo, ahorita que tenemos clase de inglés. Usted, ¿a qué horas tenemos la clase? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? In the night, en la noche. Ajá. Ahora bien. No la tengo. Si yo la tengo durante. Pero ahí estamos. Ahí te voy a decir algo bien interesante. Porque in the evening es ya así como les podría decir. Como ya casi llegando a la hora de dormir. Pero nosotros tenemos at night la clase. ¿Sí? Porque la tenemos en la noche. La única parte del tiempo. ¿Y por qué? Porque si usted fija, la noche no es tan extensa como durante el día. Entonces, por ejemplo, con esa palabra, con night, es la única fracción de tiempo donde usted va a utilizar la proposición at. No me va a decir in the night. O in night. No. O sea, te va a decir at night. Pero si supóngale que tuviéramos la clase a las tres y media de la tarde, de lunes a jueves. ¿Cómo diría usted? In the afternoon. In the what? In the afternoon. Exacto. O si nuestra clase fuera en la mañana. In the morning. In the morning. Exactamente. Y ustedes dicen, bueno, teacher, ¿y por qué estamos aprendiendo todo este rollo y todo? Bueno, porque si usted se fija, todo eso a usted le va a servir muchísimo para cuando quiera hablar de su rutina diaria. Por ejemplo, ¿qué hace usted? Como en el trabajo. O ¿qué hace usted todos los días? Y usted le pregunta, what is your daily routine? ¿Qué es lo que usted hace diariamente? Usted tiene que, le va a decir, me levanto a tal hora. Desayuno. Hago esto, hago lo otro. Llego a mi trabajo. Para usted hablar de su daily routine del Monday of Friday o the weekends. Usted todo esto lo tiene que saber. Antes de poder utilizarlo, puede expresarse usted mismo. Dígame, Rogelio, ¿qué le puedo servir? Solo, bueno, ads es para una hora específica. In para una fracción del día. Y on sería para. Para los días específicos. Por ejemplo, si usted, ahorita, vaya. Si nosotros, por ejemplo, las clases son de lunes a jueves, ¿verdad? Yes. Entonces usted puede decir, my English classes are on Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday. ¿Sí? ¿Así? ¿Por qué me dice? Porque usted lo me está diciendo. Son este, este, y este, y este. ¿Sí? ¿Me entiende? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, reclamo? ¿Entienden ahorita mejor un poco las preguntas que ustedes estaban teniendo un poco de trabas? ¿Sí? Sí. Muy bien. Voy a compartir con ustedes un poco donde todo mundo tenía trabas, que es en la sección de hacer las preguntas, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Pues voy a compartir con ustedes la pantallita. ¿Dónde lo tengo por aquí? ¿Dónde está? Espérame. Déjenme ver dónde lo tengo. Ah, sí, aquí está. Excelente. Aquí lo tengo. Ok. Espérame, vamos allá a moverme. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Sí? Miren que hasta ya lo tengo, ya tengo la respuesta yo. Miren acá. Porque aquí estaba, Scrabble, guys, es como en desorden. Lo que tienen que hacer es ponerla en orden. ¿Verdad? Entonces, miren la pregunta que aquí decía. You want my voice to eat. Según lo que nosotros acabábamos de aprender ahorita. ¿Cómo yo puedo poner esto en orden? ¿Qué va? Si es una WH question que yo, yo identifico cuál es. Porque miren, aquí está el what, ¿verdad? ¿Ya que sí? Entonces usted dice. Ah, esta no es una yes, no question. Esta no es do. Esta es con what. Entonces, usted se va a acordar de lo que acabamos de ver. De la fórmula. Entonces, lo primero que voy a poner es what time. Porque eso es lo que acabamos de ver. ¿Después qué va? ¿Va lunch? ¿Va you? ¿Va do? ¿O va eat? ¿Va? Do. 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 Aquí está, miren. Ah, y después qué voy, sujeto o verbo. Sujeto. Sujeto. ¿Y aquí cuál es el sujeto? You. Muy bien. ¿Después qué voy? El verbo con la espalda. ¿Cuál es el verbo que se paga aquí? Eat. Muy bien. ¿Y qué me queda? La palabra lunch. Entonces, miren. Lunch. Ahora bien, ¿por qué yo no pongo aquí signo de pregunta? Porque aquí está. Porque está el final. Exacto. Por eso da el error. El signo de pregunta, me lo va a agarrar como malo. ¿Por qué? Porque ya lo tengo. Sí. Entonces, usted tiene que fijarse en el orden de la oración. Ahora bien, también tiene que fijarse que como estoy empezando una pregunta, la W tiene que ir con mayúscula. Mayúscula. Porque estoy empezando una oración. Si usted la pone con mayúscula, le va a salir mal, aunque lo tenga todo bien acá. Y si usted, por ejemplo, deja mucho espacio entre una frase y otra, también le va a salir mal. Porque esta plataforma está hecha para que usted aprenda a escribir bien. Entonces, mire, todo eso tiene que fijarse. ¿Estamos bien hasta aquí? Yes, teacher. Vaya. Y mire, por ejemplo, el DAS. Aquí está la otra, mire. Como estoy viendo que estoy hablando de la clase, ¿verdad? Entonces, ¿la clase singular o plural? La clase. Singular. Singular. Es como que fuera it, ¿verdad? Entonces, voy a utilizarlo aquí. Pero mira, aquí identifico, ¿qué clase de pregunta es, chicos? La pregunta con una W question o es una just no question? Just no question. ¿Cómo identifico eso? Porque no tiene W. Entonces, es lo primero. ¿Qué hago usted? W question o just no question? Y usted tiene que buscar o el DAS o una W H, como lo que vimos acá. Ah, dice usted. Entonces, es una just no question. Entonces, lo primero que va a ir es la DAS. Pero como estoy empezando una pregunta, la D tiene que ser mayúscula. De ahí usted pone, ¿cuál es el sujeto acá? Es class, porque estoy hablando de esta clase. Pum, va acá. Ajá, dice usted, ¿cuál es el verbo principal? Start. Start. Pero como ya tengo el DAS, ¿qué va a pasar? Que no le pone la S, basic form. Ajá. Y como estamos viendo ahorita fracciones de tiempo, ¿verdad? Después, ¿cuál va? La preposición. En este caso es at. Y por último, la hora. Miren. Entonces, si vemos acá, ya les voy a compartir, se las voy a poner así toda, para que vean. Miren, entonces te pone, does this class start at eight o'clock? Ahí está. Sí. 10 a las ocho. Miren. Y obviamente no puse el signo de interrogación, porque ahí está. Muy bien. Ahora bien, fíjense que hasta esta comita tienen que tener cuidado, porque yo no observo en sus teclados. Pero en el mío hay dos tipos de apóstrofe. Entonces, tienen que tener cuidado cuál de los dos usan, porque si usan uno y no es el correcto, le va a salir malo también. Y miren también eight, porque saben que les voy a contar algo. A veces, aquí arriba, está mal escrito. Pero no porque se haya equivocado la plataforma, sino que para que ustedes vean y lo escriban bien, aunque esté mal escrito. Porque es un truco. Porque a veces uno solo se deja llevar, ¿verdad, chicos? Ah, eso va a ir de ponerlo en orden y toda la cosa. Pero a veces no es así. Usted tiene que ver si usted está aprendiendo y está escribiendo las cosas correctas. Dígame, Rogelio. Se me quedó levantada la mano, perdón. Ah, no, no se preocupe. Estamos bien hasta aquí, chicos. ¿Tienen algún comentario o reclamo? No, teacher. No, teacher. No, teacher. No, teacher. Dígame. Entonces, ¿sabe qué? Yo le voy a dejar ahorita una tarea. Ay, teacher, usted. Sí. Como que Eduardito dice, no me llega. No, mentira, molestándote, Eduardito. Fíjense, chicos, que les voy a dejar un ejercicio de writing, casi como lo que están haciendo en la plataforma. Pero siempre va a ser Scrabble. Siempre va a ser como en desorden. Para que lo pongan en orden. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a que mentalmente ustedes se vayan memorizando como es el orden de las preguntas en una oración. Y usted ya después automáticamente lo va a escribir así porque dice, ajá, no va a tener que pensar. ¿Qué va primero? Do or das. Sujeto, verbo. Al principio, así está usted pensando ahorita. Pero a medida que usted vaya haciendo más ejercicios, ya su mente, pum, va a ubicarse rápido. Incluso usted va a ir haciendo las oraciones y también hablando más rápidamente. Por eso es parte del ejercicio. Miren qué chivo, son bien fáciles los ejercicios que les voy a dejar. Ustedes ahorita así me ahorquen, pero no. Bueno, fíjense que precisamente es una Just No Question. Son una, dos, tres, cuatro. Son cinco mini diálogos, por decir así. Oigan, ahorita se los voy a mandar por WhatsApp y háganme un favor. Díganme si ustedes lo recibieron porque es muy importante para mí que ustedes lo reciban. Ahí me confirman. Espérenme tantito. Qué barbaridad. Aquí está. Muy bien. Ya me iba a tomar una foto y yo van a creer. Es lo que me quiero tanto, pero tampoco es para tanto. Vale, chicos. ¿Me pueden decir si ya lo tienen? Yes, teacher. Recibido. Perfecto. Yes, teacher. Entonces, precisamente quiero que lo hagan. Que, pues, lo llenen. Solamente si ustedes se fijan, solo son preguntas. La respuesta ya la tienen abajo. Lo único que yo quiero es que me formulen las preguntas, porque de esas preguntas vamos a valernos para practicar mañana en parejas. ¿Me parece? Ok. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Muy bien, chiquillos. ¿Cómo está? Qué buen inicio de semana, ¿verdad? Ya le estoy sacando el jugo. Yo le dije. Yo le dije que le voy a sacar el jugo. Pero por eso estoy aquí para... Miren, a mí no me interesa cantidad de información, sino que calidad de información. Si usted le pregunta algo, usted sepa cómo decirlo y a la vez cómo responder. That's what I care about. Eso es lo que me gusta. Y eso es lo que quiero que ustedes... Así que ya van a ver, van a salir hablando más de una cuenta. No como la teacher, porque la teacher parece a Espíritu González. Pero sí, por lo menos un poquito más, ¿les parece? Esa es nuestra meta. Hablar más, ¿verdad? Y tener como más confianza en lo que uno dice y en su forma de expresarse. Ya va a ver. Y ya van a ver cuál va a ser su último ejercicio. Ah, chicos, para esta semana, les voy a ir diciendo desde ya, antes que nos vayamos. Tipo jueves, vamos a jugar algo bien interesante. No sé si alguna vez han jugado esta dinámica, porque si digo juego, ha de ser muy redundante. Que se llama... ¿Qué se llama este? Este juego. Ah, ay, coña. Ah, Cajú. ¿Ya lo jugaron? No. No. Es un juego interactivo entre la teacher y los estudiantes. Pero, fíjense que para esto, desde ya les voy a decir, necesito que tengan otro dispositivo. Y uno con que me estén viendo y la otra con que van a jugar. Solo eso les di. Ya mañana les voy a dar más detalles al respecto. ¿Les parece? Porque el pobre Huguito, yo creo que ya está en la maca. Muy bien, chicos. Hugs y besos. Have a lovely night. Bye, bye. Good night. Bye. 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 Bye.